Hola amigos, quiero compartirles que acaban de entregar mi tarjeta sanitaria después de mucho tiempo, así es. Recuerden que yo ya saqué mi ni en diciembre, luego estuve tramitando, les he compartido también en uno de los videos del trámite que hice para poder obtener mi tarjeta sanitaria. Pero pasaron varias cosas, regresé como tres veces desde el día que yo tramité mi tarjeta sanitaria. Uno, porque cuando llegué a recogerla me dijeron que no, no estaba activa, que algo había pasado, entonces volvieron a enviarlo. Entonces pasó otra vez, un mes medio más y luego regresé y me dijeron que otra vez seguía mal, que no estaba, no valía, algo estaba mal. Entonces ahí me atendió otra señorita y en ello la señorita descubre que habían puesto mal mi fecha de vencimiento, creo que de mi tarjeta de residencia, había puesto mal. Entonces por ese motivo es lo que a mí me rechazaban después para mi tarjeta sanitaria. Entonces ya en esto ya creo que la señorita me solucionó y yo como diciendo como ya otras veces he esperado mucho y luego me salieron con esta noticia, esta vez yo menos de 15 días o 20 días he regresado, creo, para comprobar si ya estaba mi tarjeta. O sea, siquiera para saber, no con certeza que ya me iban a dar, sino solamente para saberlo, para saber en qué está, si sigue en el trámite o otra vez sale el error. Entonces, pero gracias, gracias, ya lo tengo, mira, aquí lo tengo mi tarjeta sanitaria, por fin, por fin en físico. Anteriormente también podía atenderme porque me dieron un resguardo donde que me pueda atender cualquier emergencia, pero esto no te sirve porque a veces tienen que ponerte algún medicamento que son más básicos que tú necesitas para que tú automáticamente puedas ir a farmacia y pedirla, ¿no? Pero con esa hoja no se podía, pero con esto sí, ya se puede, ya te pueden poner, por ejemplo, digamos, sufres de, no sé, algo, dolor de cabeza y siempre es eso, entonces el médico te receta y ya tú cada mes que necesitas ese medicamento puedes sacarlo con esta tarjeta sin ningún problema. Claro, para aquellos que tal vez piensan que este medicamento es gratis o cuánto cuesta, les voy a decir que siempre los medicamentos aquí se compra, pero cuando tú ya tienes tu tarjeta sanitaria, los medicamentos te cuestan mínimo, un medicamento que te iba a costar ya tal vez 12, 15 euros te costará 2, 3 euros, entonces eso es la diferencia de tener una tarjeta sanitaria. Imagínate después de cuatro años medio reciente, tengo tarjeta sanitaria, yo sé que hay muchas personas que pueden sacar su tarjeta sanitaria muy pronto, no sé cómo lo hacen, yo creo que en otras comunidades no es como en Madrid, en Madrid las cosas son un poco difíciles, con pasaporte no se puede sacar, tienes que tener MIE y tienes que estar cotizando a seguridad social sanitaria para poder sacar. En caso de mi bebé, sin poder trabajar yo pude sacar porque él había nacido aquí en España y es un español, dice en su documento y por lo cual tú puedas tramitarlo en nombre de él mismo. Yo sé que muchas personas me han consultado cómo lo has hecho, yo en otro video les he compartido también sobre esto, visítenme por mi canal de YouTube, recuerda que estoy como Chascaliza y tengo mucha información, ahí les comento cómo lo he hecho todo paso a paso, pero si tienen alguna duda yo con mucho gusto también les voy a estar respondiendo. Bueno amigas y amigos, entonces más que nada he pasado por aquí para compartirles que ya tengo mi tarjeta sanitaria, gracias a Dios, así que ya estoy más tranquila, espero que les haya gustado este video, más que nada les haya servido, si es así no olviden de suscribirse a mi canal, si aún no se han suscrito y también seguirme en mis redes sociales con muchas caritas, entonces conmigo será hasta el próximo video, adiós. Gracias.